Saludos, queridos suscriptores. Estoy encantado de darles la bienvenida a un nuevo video lleno de emocionantes descubrimientos. En esta ocasión, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los ríos para explorar a sus habitantes más aterradores. Descubriremos los 10 animales más impactantes que acechan en estas aguas. Así que únanse a mí en esta emocionante aventura. Empecemos con el video. 1. El pez candirú, río Amazonas. El pez candirú, también conocido como pez vampiro, es una especie de pez parasitario que habita en los ríos de América del Sur, especialmente en el río Amazonas. Este pequeño pez, de apenas unos centímetros de longitud, es conocido por su comportamiento invasivo y aterrador. Se cree que el candirú es capaz de introducirse en los orificios corporales de otros peces, así como en las uretras de mamíferos, incluidos los humanos, donde se adhiere con sus afiladas espinas y causa lesiones graves. El río Amazonas, con su vasta extensión y diversidad de vida acuática, es el hábitat perfecto para este temible depredador, que acecha en las aguas turbias en busca de presas desprevenidas, sembrando el terror entre los habitantes locales y los aventureros que se aventuran en sus corrientes indómitas. 2. La anaconda verde, río Orinoco. La anaconda verde, también conocida como la serpiente acuática más grande del mundo, es una especie de boa que habita en los ríos y pantanos de América del Sur, incluido el río Orinoco en Venezuela y Colombia. Esta poderosa serpiente puede alcanzar longitudes impresionantes de hasta 9 metros y tiene una fuerza formidable que le permite atrapar y someter a presas mucho más grandes que ella misma. La presencia de la anaconda verde en las aguas del río Orinoco añade un elemento de peligro y misterio a estas turbias corrientes, donde acecha en las profundidades, esperando su próxima oportunidad de cazar, mientras sus escamas brillan bajo el sol tropical y sus ojos observan en silencio desde las sombras del agua. 3. El bagre de cabeza grande, río Paraná. El bagre de cabeza grande, también conocido como surubí, es un pez de gran tamaño que habita en los ríos de América del Sur, incluido el río Paraná en Argentina y Brasil. Esta especie de bagre puede crecer hasta alcanzar tamaños impresionantes, superando fácilmente los 2 metros de longitud y pesando más de 100 kilogramos. Su aspecto imponente y su comportamiento depredador lo convierten en uno de los animales más temidos de las aguas del río Paraná, donde acecha entre la vegetación y los troncos sumergidos en busca de presas desprevenidas. La presencia del bagre de cabeza grande agrega un toque de peligro a estas turbias corrientes, donde cualquier nadador desprevenido podría encontrarse con este colosal depredador, cuyas mandíbulas poderosas y ojos penetrantes son la personificación del terror en las profundidades del río. 4. EL CAIMÁN NEGRO Río Negro. El caimán negro, también conocido como jacaré azul, es una especie de cocodrilo que habita en los ríos y lagos de América del Sur, incluido el río Negro en Brasil. Este impresionante reptil puede crecer hasta alcanzar longitudes de hasta 6 metros y se caracteriza por su coloración oscura y su robusto cuerpo. Aunque generalmente es retraído y evita el contacto con humanos, el caimán negro es un depredador formidable que se alimenta de una variedad de presas, incluidos peces, aves y mamíferos. Su presencia en las oscuras aguas del río Negro añade un aura de peligro y misterio a estas serenas corrientes, recordándonos que en la naturaleza el peligro siempre acecha en las sombras, donde las criaturas ancestrales como el caimán negro dominan como señores de la oscuridad. 5. EL PEZ ELECTRICO Río Orinoco. El pez eléctrico, también conocido como anguila eléctrica, es una especie de pez de agua dulce que habita en los ríos y lagos de América del Sur, incluido el río Orinoco en Venezuela y Colombia. Este peculiar pez tiene la capacidad única de generar descargas eléctricas para aturdir a sus presas y defenderse de depredadores. Con un voltaje que puede alcanzar hasta 600 voltios, el pez eléctrico es uno de los animales más temidos de las aguas del río Orinoco, donde acecha en las profundidades, esperando su próxima oportunidad de ataque. Su presencia añade un elemento de peligro y asombro a estas misteriosas corrientes, recordándonos la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en los ríos del mundo, donde criaturas eléctricas como esta reafirman la supremacía de la naturaleza sobre el hombre. 6. La piraña negra, río Orinoco. La piraña negra, una variante oscura y temida de las conocidas pirañas, es una especie de pez carnívoro que habita en los ríos y lagos de América del Sur, especialmente en el río Orinoco, en Venezuela y Colombia. A diferencia de sus parientes más comunes, la piraña negra se distingue por su coloración oscura y su agresividad aún más pronunciada. Con dientes afilados y una voracidad insaciable, este depredador acecha en las aguas turbias del río Orinoco, donde forma bancos temibles que pueden despojar rápidamente de la carne a cualquier presa que se cruce en su camino. La presencia de la piraña negra agrega un elemento de peligro y adrenalina a estas corrientes caudalosas, donde cada nadador debe estar atento a su entorno para evitar convertirse en la próxima comida de estos temibles peces carnívoros. 7. El bagre de cabeza plateada, río Paraná. El bagre de cabeza plateada, también conocido como surubí, es un pariente cercano del bagre de cabeza grande que habita en los ríos de América del Sur, incluido el río Paraná, en Argentina y Brasil. Aunque comparte algunas similitudes con su contraparte más grande, el bagre de cabeza plateada se distingue por su coloración plateada y su tamaño más modesto, alcanzando generalmente entre 50 y 100 centímetros de longitud. Sin embargo, no subestimes a este depredador ágil y voraz, que se alimenta de una variedad de presas, incluidos peces más pequeños y crustáceos. Su presencia en las aguas del río Paraná añade un elemento de diversidad y complejidad a este ecosistema acuático, donde cada especie juega un papel único en el equilibrio natural. 8. El pez gato gigante, río Mekong. El pez gato gigante, conocido científicamente como Pangasiano donjigas, es una especie de pez de agua dulce que habita en los ríos de Asia, especialmente en el río Mekong, en el sudeste asiático. Este imponente pez puede crecer hasta alcanzar longitudes extraordinarias de más de 3 metros y pesar hasta 300 kilogramos, convirtiéndolo en uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Su tamaño colosal y su apetito voraz lo convierten en un depredador formidable en las aguas del río Mekong, donde se alimenta de una variedad de presas, incluidos peces más pequeños y crustáceos. La presencia del pez gato gigante añade un elemento de asombro y maravilla a las profundidades del río Mekong, donde este coloso acuático prospera en un mundo submarino lleno de secretos y misterios por descubrir. 9. El pez león, mar caribe. El pez león, también conocido como pez escorpión, es una especie invasora que ha encontrado un hábitat próspero en las aguas cálidas y cristalinas del Mar Caribe y el Golfo de México. Este colorido pez, con su cuerpo rayado y sus espinas venenosas, es una presencia ominosa en los arrecifes de coral y las praderas marinas de la región. Originario del Indo-Pacífico, el pez león ha demostrado ser un depredador voraz y adaptable, capaz de diezmar las poblaciones locales de peces y crustáceos. Su presencia en el Mar Caribe añade un elemento de intriga y preocupación a estos ecosistemas frágiles, donde la lucha por el equilibrio natural continúa entre las especies nativas y los invasores foráneos. 10. La anguila eléctrica, río Amazonas. La anguila eléctrica, una criatura misteriosa y fascinante de los ríos de América del Sur, es una especie de pez eléctrico que habita en las aguas del río Amazonas y sus afluentes. Este extraordinario pez, que puede alcanzar longitudes de hasta 2.5 metros, tiene la capacidad única de generar descargas eléctricas para aturdir a sus presas y defenderse de los depredadores. Con un voltaje que puede alcanzar hasta 600 voltios, la anguila eléctrica es uno de los animales más temidos y respetados de las aguas del río Amazonas, donde acecha en las profundidades esperando su próxima oportunidad de ataque. Su presencia añade un elemento de asombro y peligro a estas corrientes turbulentas, donde la vida en el agua está constantemente en movimiento y adaptándose a los caprichos de su entorno cambiante. Ha sido un viaje emocionante explorar juntos el fascinante mundo de los ríos y sus habitantes aterradores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo del vídeo. No olviden dejar sus comentarios, darle like si os gustó el vídeo y suscribirse para no perderse futuras aventuras. Hasta la próxima amigos y que la curiosidad los siga llevando a nuevos horizontes.